¿Qué tal creativos? Para esta manolida necesitamos algunos rollos de papel higiénico y estas dos bandejas de plástico, ahí les dejo los gramos Vamos ahora a sacar la etiqueta y listo, vamos a comenzar Los pintamos con pintura acrílica de color verde, tanto dentro y fuera Comenzamos con el primero Vamos a cortar en la mitad, lo abrimos Tengo pegamento, un pincel y ahora sí, vamos con nuestros dedos a aplastar suavemente Y ahora le vamos a agregar pegamento escolar alrededor En la parte de adentro y también afuera Y ahora le vamos a agregar lo que es escarcha Tengo ese platito pues para colocar la escarcha mientras se cae y luego voy a juntar Y listo, ya tenemos Ahora este mide 9 centímetros y vamos a hacer 3 cortes de 3 centímetros cada uno Es muy fácil Y listo, esto hacemos con los demás Ahora vamos a cortar así como unas puntitas medias larguitas y finitas Así como ustedes pueden ver Miren, esto hacemos con los demás Tengo de 3 a 4 tubos de papel higiénico que pues ya los he dejado de esta forma Ahora sí, nuestra tarrina vamos a hacer un corte Un poquito más abajo de lo que les indico Con un bisturí o algo pues cortas y utilizo una tijera Voy a cortar esos picos o que están de más para no lastimarnos Y listo, esta forma es la que necesitamos Miren que he dejado un poquito más abajo de esa línea Y bueno, ahora vamos a colocar silicón caliente Miren de qué forma coloco cada tira de rollo de papel higiénico Aplasto para que quede bien adherido al plástico Y ahora sí vamos dando vuelta y vuelta Al final colocamos silicón caliente Y debes esperar hasta que enfríe Lo mismo hacemos alrededor La misma forma Como empezaste al principio Debes de llegar al final Vamos a poner otra tira de este cartón Damos vuelta y vuelta Recuerda siempre, en cada paso debes dejar que enfríe la silicón Y bueno, acá está He puesto en la mitad Pero debes de hacer en todo Y acá está totalmente todo Vamos a mover un poquito los cortes que hicimos Hacia arriba dándole textura Como una pequeña corona navideña Y listo Ahora vamos a agregar unos adornos Tengo fomix escarchado de color rojo Voy a sacar la medida De la otra bandeja que tenía de plástico Cortamos un círculo Vamos a dividir acá Cortamos en la mitad Aquí vamos a hacer dos campanas Te voy a enseñar como hacer la primera Vamos dando vuelta como un cono Y al final colocamos silicón Aplastamos suavemente Lo mismo hacemos con el otro corte que hicimos Tenemos dos campanas Tengo acá unas bolitas plateadas Coloco silicón Y pues coloco la primera abajo Y son cinco que están unidas Lo mismo hacemos con el otro Y listo Ahora unimos las dos campanas Colocamos en la punta Generosamente silicón Dejamos hasta que enfríe Y listo Ahora vamos a adherir A la corona pequeña En la parte media En la punta Dejamos hasta que enfríe Y listo Tengo pues aquí un lazo Que tenía Y le voy a agregar Listo Hermoso Pero para colgar Tengo Soquilla de yute Le voy a poner un pedacito En la parte de arriba Aplasto Dejamos hasta que enfríe Lo mismo hacemos En el otro lado Y bueno He hecho De color verde Y también De color rojo Pero si tú quieres Puedes hacerla De color plateado Verde Morado El que tú desees Pero estos colores Son muy bonitos Por motivos navideños Y bueno Este es el resultado Dos bonitas Coronitas navideñas Y te voy mostrando Nuevamente El arbolito Como lo tengo Con muchas manualidades Con material reciclado Sobre todo Con tubos De papel higiénico Mira como estoy Moviendo las campanitas Por dentro La roja también Pues está Muy elegante Y eso es todo Mis creativos Les muestro Pues por ahí Algunos adornitos Que hemos realizado Aquí en el canal Espero que les guste Les agrade muchísimo Recuerda que si No deseas Ponerle escarcha A los cartones A este diseño Puedes solamente Pintar Y al final Puedes agregar En las puntitas Que hacemos En los cortes Pegamento Y ahí le puedes Poner también Un poquito de escarcha Si tú no deseas Demasiado colorido Así que nos vemos Mis creativos Así que ya sabes Comparte Comparte Y comparte Muchos besos ¡Gracias!